Cábrón me acabo de encontrar una llave bajando escaleras. está con la fuente jajaja Uy, está dorada, y esta violeta, y esta violeta. ¿Alguien tiene más de saico? ¿Qué pasó? Llorita, ¿qué está? Es verdad, tenemos que ir para acá, para donde estaba Bolita. Tenemos que ir para allá. Tenemos que ir para allá, para donde tenemos que ir, hasta Bolita. Está a fuego. No sé qué le pasa a mi control, no me quiere hacer el autorron. No te preocupes, no te preocupes. Esto es verdad, como que tú undes y como que pam pam, no se quiere quedar pegado por quién. Espera que se caiga, 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 que se caiga. Tenemos que venir para acá, para esta mansión acá. En un minuto, en un minuto que queda tenemos que estar aquí todos, en esta mansión. Vuelen para acá, vuelen para acá. San squash Es el lugar de la mansión. Aquí está la historia de la semiforidad. Por el tema de ellos. la campana la escuchaste? si, si ya que se puede tocar el timbre de las puertas mira bolito, está con un enemigo allá hay gente aquí sí, bolita mal cuajón el cajón así le pica el enemigo bueno, con volar, con volar sí, sí, sí si, sí, sí uy la cabeza voy hombre que tengo un vestido ahí en la puerta, espérate, voy a esconderme aquí en un vecino vamos a mandarlo, mandarlo para el carajo yo sé que le dije que le dije no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!